En el Perú existe una reserva territorial donde se ha ampliado su territorio porque existen pueblos indígenas de señalamientos, pero sin embargo en esta ampliación existen concesiones maereras donde son territorios de estos pueblos indígenas de señalamientos. Ahora el gobierno tiene que subsanar, excluyendo todas estas concesiones maereras donde se ha ampliado esta reserva territorial para que los pueblos indígenas sigan viviendo como cualquier humano en este planeta. La PENAMAD va a defender los derechos de estos pueblos porque encima del interés económico, ya sea maerero, está la vida de estos pueblos. La vida en el mundo vale mucho más que el interés económico. Por eso las concesiones maereras que están en el Perú, en el Perú, en el Tahuamanu, deben excluirse porque hasta ahí se ha ampliado la reserva territorial, territorio de los pueblos indígenas en señalamientos voluntarios.